¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Ponemos la cebolla con el ajo, cuando ya esté doradita, lo tenemos con aceite de oliva y ajo, cebolla, ajo. Le vamos a poner la zanahoria. Y además le voy a poner medio pimiento rojo y medio pimiento verde, y aquí vamos a esperar que se fría unos 5 minutos. Le vamos a poner los chorizos o longanizas. ¡Mmm! ¡Qué rico va a quedar esta comida! Luego que esté lista la fritura, bueno un sofrito solamente, le vamos a poner 2 litros de agua. Y cuando ya esté caliente esto, lo vamos a tapar un ratito. Tenemos hirviendo nuestra olla, entonces le vamos a poner patatas. 2 patatas grandes le puse, porque como es para 6 personas, no hay que ponerle mucho. Y además le vamos a poner acelga, cortada en trozos. Le vamos a poner media cuchara de sal. No muy salado, porque igual van a comer personas mayores de esta olla, así que no le voy a poner mucha sal. Además le voy a echar orégano un poco, para que no hinchen, porque le voy a echar después las alubias. Aquí tengo las alubias. Estas vienen cocidas, por eso las voy a echar al final. Si yo pusiera alubias, de esas que se tienen que remojar 25 horas y después coser, las echaría al principio. Pero ahora se las puse al final, porque estas vienen listas. Como puedes ver, las alubias están blanditas y ya están bien cocidas. Entonces las vamos a poner dentro de la olla. ¡Mmm! ¡Qué rico este sabor! ¡Ya me está hablando! ¡Qué exquisito! ¡Mira cómo se ve! Entonces ahora vamos a taparla. 10 a 15 minutos, que se terminen de cocer las patatas. Y vamos a ver cómo nos va quedando. En media hora se preparó toda esta comida. ¡Está exquisito! Ahora lo vamos a servir. Esta menestra quedó exquisita. Vamos a servir. ¡Mmm! ¡Qué ricura! Te invito a que lo hagas, porque esto queda muy, muy bueno. Aquí tienes esta cantidad para 6 personas. Pero qué rico ha quedado este plato. Te invito a que lo hagas. ¡Está exquisito! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!